Y llegó Santiago Y llegó también Una nueva voz Un nuevo sentimiento Ella es Dulce Guaribambina Y grabando Con el señor de la juventud Producciones amorosos Henry Sánchez Con tu cara de angelito Tenía magia Con tu cara de angelito Tenía magia Sin embargo tú tenías Corazos de piel Sin embargo tú no tienes Corazos sin ser A pesar de todo lo que dices Siempre te quise Siempre te amé Y Santiago Baila, baila, baila Cosa, cosa, cosa Cintia de la Cruz Reyes Yo te quise Yo te amaba Más que a mi vida Yo te quise Yo te amaba Más que a mi vida Más que a mi vida Más que a mi vida Y llegamos a Curambi, puentecita, puentecita Puentecita, puentecita Mamá y ca, dai tai ca, da, zon da semá Mamá y ca, dai tai ca, da, zon da pala Ronaba, ui chunita, mana, koi ya na Ronaba, wau wanda, mana, way yona ¡Eso! Ya no llores, ya no sufras, dulce guaribandina, así es el amor, a veces se gana, a veces se pierde. Es el conjunto, los amorosos del Perú, siempre imponiendo estilo musical. Gracias por ver el video.